Bueno, muy emotivo. Evidentemente un bombero que ha estado tantos años en el servicio, pues lógicamente llega mucho al corazoncito. Yo tengo dos hijos que son bomberos. Lo debo todo a bomberos. Soy con otro el que más salidas tiene en bomberos cuando salí envuelto en llamas en donde la farmacia militar. La farmacia militar es que salí envuelto en llamas gracias a que no tropezamos y salimos como Dios nos dio a entender, sabiendo que había 50.000 litros abajo de alcohol. Lo tienes en la cabeza, todos los recuerdos. No, no, no se olvida. Ese sentimiento de familia que se tiene en el parque para después que la intervención se produzca medianamente bien. Sin ese vínculo no funciona. Lo de mis compañeros de la calle Montera. Esa huella, esa impronta ha quedado marcada en el alma y en el cerebro y muchas veces incluso estás durmiendo y sueñas un poco con ese acontecimiento trágico que nos tocó pasar y que tuvimos que rescatarlos a mano. Esa imagen no se va a olvidar nunca y eso queda marcado yo creo que para siempre. Lo más bonito, bueno, pues la primera vez que mi padre me vio vestido de bombero. No puedo decir que no emociona estar con compañeros que, como yo, han hecho 40 años de dedicación a la ciudad de Madrid. Es emocionante. Lo peor en todos estos años, pues sinceramente las veces que no hemos llegado en el momento oportuno y necesario para poder hacer un rescate. Así que me quedo con eso, con mis compañeros, con mi gente, con mi otra familia.